Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Esta va a ser mi intro Y yo tuve... Me presento, a ver, yo soy Marc Pro Bueno, me llamo Markel, pero En mi canal va a ser yo soy Marc Pro Y tuve otro canal con 120 y algo suscriptores, 24 Y... Y se ha borrado, o sea, no se ha borrado, pero La cuenta queda ahí Y hay como un virus o algo y nada Pues si se recupera este va a ser el segundo canal Pero en teoría este va a ser mi nuevo canal A ver como nos apañamos Y mirad chicos, os presento a Anuka, la perrita Que es mía Y ojalá lleguemos... Mira, lo pone en el... En el... En la información del canal, ahí en el... Lo pone en descripción En que me han quitado la cuenta O un virus, yo que sé Y eso Que este va a ser mi nueva... Mi... Mi nuevo canal y eso Bueno, ojalá llegara a 120 y algo suscriptores Como en el otro canal Se van a llamar igual Yo soy Marc Pro Pero si recupero la otra cuenta Será yo soy Marc Pro Canal secundario Este canal Y eso Mira Mira Nuka Por la pelota Bueno Adiós Yo soy Marc Pro Yo soy Marc Pro Yo soy Marc Pro